Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Que nosotros le estamos quitando los recursos a las alcaldías y gobernaciones, lo cual es absolutamente falso. Pero esa es la excusa, la arjucia, la falacia que ellos inventan, que ellos emplean. ¿Para qué? Para tratar de echar atrás todos estos proyectos. No lo van a lograr, pero es bueno saberlo y es bueno explicarlo. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!